Hola chicos de youtube estamos aquí con un video para el canal y en esta ocasión les traigo este juego que se llama Angry Birds Star Wars 2, ya estaba haciendo el video por cierto hace un rato y me pasó algo, ahí se me salen los gallos, me pasó algo sumamente muy extraño, todas mis monedas vi como se fueron eliminando poco a poco, a continuación les mostraré aquí un video bueno este vamos a empezar con lo que es el juego como podrán ver trae lo que es el hack de las monedas, tiene bastantes monedas volví a instalar el juego, como lo repito se desvanecieron mis monedas y volví a instalar el juego y osea ya no hay ningún problema, ya tengo otra vez las monedas, pero ya había avanzado creo que hasta acá bueno este es el tercer nivel bueno ahorita tenemos que reiniciar todo y este vamos hasta el primero creo que es esta bien vamos a empezar el primer nivel el juego en si pesa como casi 110 megabytes, esta algo pesado y bueno desde aquí donde tenemos el huevo el huevo que esta como que resaltando mucho le damos clic y este si queremos más este más disparos pues aquí le ponemos o que carajo tenemos que si por este nivel y aquí tenemos mucho más mucho más armamento digamos pero vamos a empezar con lo que es esto a ver que es lo 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 que es Se me acabaron los tiros Pero no se preocupen Podemos disparar mucho más A ver, vamos a hacerle con estilo Este es el que me gusta mucho Es un francotirador Si tú lo tiras hacia lo pendejo Dispara Y muy bien Claro, no obtienes todas las estrellas que tú quieres Pero lo haces demasiado rápido Vamos, al segundo nivel ¿Qué pedo? Nunca había pasado esto, le gira Pasó rozando Bueno, muy bien Ya pasamos los niveles Ya les enseñé Carajo Vamos a que es el inicio Vamos Como podrán ver Es uno y uno Uno de los rojos Uno de los azules Yo la verdad no conozco a Star Wars Soy del 0.1% que jamás ha visto Star Wars Si lo he visto Pero no se ofendan Me ha aburrido la serie Oh, vaya Se ve que está interesante Y bueno, como ven son varios No, la verdad no recuerdo cuántos son en cada nivel Veamos Son bastantes Si los terminas en una hora O menos en una hora Y bueno, yo les dejaré lo que es el juego acá abajo en la descripción del video Ya saben, la descarga es ProMega Ya sabes que si el video te gustó Por favor apóyame con un like Que me seguirá motivando a subir más videos como esos Y suscríbete a mi canal Si es la primera vez que ves uno de mis videos Comparte el canal Para que Con tus amigos Para que también conozcan el contenido Descarren el contenido Que voy subiendo día con día Y Creo que esto es todo Nos vemos hasta la próxima Y por cierto Los sigo invitando Que me sigan En mis páginas de Facebook Bueno, yo los hago es aquí Nos vemos a la próxima Hasta luego Como les dije en el video Este Los invito a que me sigan En mis páginas de Facebook Que Para los fanáticos de Dragon Ball Que les gusta bastante A mi me gusta bastante Y yo los invito a esta página Que se llama Amor Sevillín No, les contaré la historia Como fue creado esta página Pero como ven Somos varios Y hasta aquí Subimos contenido Día con día Por cierto También publicamos Lo que es este El Capítulo de Dragon Ball Super Todos los sábados Y compartimos Lo que es la transmisión En vivo A las 7 de la tarde Y a las 9 de la noche O casi a las 10 de la noche Ya estamos publicando Lo que es el capítulo Ya subtitulado También los invito Ah pues esta página Pues este Pues es con lo del Este Youtube Somos pocos Somos 50 Y el coño Y bueno pues este En esta página Pues son Son este Publico los juegos Que a veces no me dan tiempo De publicar en En Youtube No puedo hacer los videos Los gameplays Pues aquí Pues aquí Yo los vengo publicando Como podrán ver Publico también los videos Comparto Aplicaciones de paga Normalmente Estoy publicando Más de paga Aquí Y en mi canal Pues hago más De este Comparto Los juegos Hackeados Está sobrecalentando Si ya sentí Mi teléfono está calentando Y la tercera página Pues viene siendo Para los que les gusta No sé Los memes Bueno si Los memes Estitos Pinche desmadre Este Los vengo invitando Que se unan aquí A la página De Borrachos VIP Que Somos Somos pocos Pero este Es una página Donde publicamos Este Varios memes Somos varios De la página Lo hice con mis amigos Y los vengo invitando Y bueno Yo les dejaré acá abajo En la descripción del video Lo que es este Los links de las páginas Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!